Hola que tal, mi nombre es Ariel Sierra y bienvenidos a un nuevo tutorial de esta serie de tutoriales de Crazy Talk Animator Bueno, en este caso ya podemos ver que hay una nueva actualización que ya el nombre no es Crazy Talk Animator sino Cartoon Animator 4 En mi caso personal puedo ver que han habido bastantes cambios, algunas mejoras en algunas herramientas También hay unas herramientas nuevas que es muy bueno que las vayamos conociendo poco a poco Así que este es un video tutorial que vamos a empezar a analizar todos estos cambios, estas mejoras No vamos a poder hacerlo todo en un solo video por 10 razones porque es bastante extenso Y una de las cosas que quiero hacer con esta serie de tutoriales es que podamos ir paso por paso Que no nos saturemos de tanta información sino que podamos juntos seguir aprendiendo De todo lo bueno que podemos hacer con este software creado por Reallusion El nombre cambió, Cartoon Animator personalmente me gusta como suena Y es más enfocado como el tema del cartoon, de crear personajes cartoon Creo que es algo que a mi propio parecer me parece que es muy buena movida la que ha hecho Reallusion con el nombre Algunos no les gusta, otros si pero igual es muy personal de cada quien Entonces que les puedo decir al respecto Podemos ver la interfaz que no ha cambiado, sigue muy 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 similar Creo que es la misma incluso que veíamos en la anterior versión Cuando Crazy Talk nació al principio, era un programa y de hecho sigue habiendo un programa que se llama Crazy Talk Que simplemente es para hacer fotografías y que se movieran No había la opción como que de animar brazos, piernas, de movimientos Cuando Crazy Talk nació, nació como para eso, para animar fotografías y que se animaran las expresiones Luego se creó Crazy Talk Animator, la versión 1, donde ya se podían animar los personajes completos Y se utilizaban plantillas de Flash, del programa que hoy en día se llama Animate Algunos nos gustaba mucho ese tipo de personajes Pero igual el programa ha ido evolucionando Pasamos a Crazy Talk Animator 2, donde ingresaron los personajes G2 Que a mí me encantan este tipo de personajes Los G2, pienso que de Alusion y los que desarrollan este programa deberían invertir también mucho más en estos personajes Porque me gusta mucho la capacidad que tenemos nosotros de usar muchas animaciones en los 10 ángulos que nos ofrece Así que me gustaría que también hubiesen muchas más mejoras hacia estos personajes Pero también en esta versión 2 Pudimos ver muchas mejoras en el aspecto, en la apariencia Se organizó mucho mejor todo y hubo muchos más recursos También apareció luego Crazy Talk Animator 3, donde aparecen los personajes G3 Y ahora estamos en esta versión que se llama Cartoon Animator 4 Entonces, ¿qué les puedo decir al respecto? Yo acá tengo dos personajes Este es el template del programa Donde encontramos todos estos personajes que vienen cuando nosotros adquirimos nuestro producto Cuando compramos el programa Tenemos estos personajes que vamos a ver, por ejemplo Que podemos ver con ellos Este personaje se llama Marta Batman vs Superman Batman vs Superman se debe recordar mucho de esta Marta Y aquí tenemos a Marta Que me gusta mucho el diseño como tal Porque anteriormente yo veía que los personajes que se venían eran bastante, mucho más sencillos Esto es como más al estilo Disney, más al estilo Pixar Este estilo que es muy llamativo Que a mí me gusta mucho este tipo de personajes Marta, aquí tenemos que tiene, si nosotros presionamos la tecla K Podemos ver que esto es distinto Y tenemos a lo que teníamos antes en Crazy Talk Animator 3 Por ejemplo, aquí tenemos esta ventana Que es el 2D Motion Key Editor Pero nos aparecen acá estas nuevas opciones Pero posteriormente vamos a ver todas estas opciones Vamos a seguir aprendiendo Pero lo que, la primera impresión que me da Es que es bastante visualmente llamativo Esto que estamos viendo acá Cerramos Y cuando nosotros presionamos Ctrl K en el teclado Entonces abrimos el Face Key Editor Y aquí podemos ver Que este personaje, si yo selecciono estos dos acá Que vienen siendo el Head 3D Move Y el Head Rotate Para Rotar Podemos ver que Aquí ya está habilitada la opción Que le llaman en relación 360 grados Donde ya podemos tener una animación más fluida En cuanto al tema del rostro Tenemos las expresiones Que ya es algo que es común dentro del programa De lo que ya venía en las anteriores versiones Y presionamos acá cada una de ellas Nos permite ver Cuáles son estas opciones En cuanto a expresiones que trae el personaje Aquí tenemos las expresiones para feliz Para enojado Tenemos una cara enojada Y las demás que tenemos acá También tenemos para triste Para miedo Para expresiones de sorpresa Expresiones de enfermo Aquí tenemos varias de estas expresiones Por ejemplo nosotros podemos hacer El movimiento desde aquí Desde el Face Cake Editor Pero también podemos hacerlo desde acá Donde se hace bastante útil Esta herramienta que tenemos acá Esta vista que tenemos acá Es la vista de tres cuartos Y tenemos La vista de perfil Por las tres vistas que le acompañan Presionamos Control-K Aquí vemos que El personaje puede mover Su cabeza en estas orientaciones También tenemos nuevos personajes Más personajes aparte de Marta Tenemos a este que se llama Phillip En tres posiciones Frente, de lado Y de perfil También tenemos a Red Que vendría siendo como una espía Me parece que por su actualidad es una espía Y tenemos a Roger De frente, de lado Tres cuartos y de perfil Y también a Ted Que es un personaje que ya Nos venía acompañando En versiones anteriores En Red y Citron Alimentos También tenemos animales Animales tenemos los que ya Acostumbrábamos Que ya queríamos También tenemos a los Spines Que son estos Que son como una columna Que se utiliza para animar Nos viene como novedad Este árbol No lo había visto antes También tenemos estos Los Wings Que se usan también con huesos Y tenemos En este caso Los Free Bomb Que están acá Tenemos a estos Ghost Que ya venían en otras versiones Y cuando vamos a la A la parte de 360 Tenemos a estos Personajes nuevos Acá de animales Tenemos a El gato A este perro Y al Tumba Que venían siendo como una parodia De De timón Y pumba Entonces aquí tenemos Esta flor Y Esta calabaza Que es con alas de grusielago Y tenemos acá A este personaje Que es Como Angry Birds Este personaje Que es Muy fan De este popular juego De celulares Lo tenemos aquí Entonces Son No la quieren llamar Como una nueva generación Aquí en Realusion Pero Vemos que Tiene Esta opción De los 360 grados Subimos y bajamos Y Tenemos una Muy buena alternativa Para crear Personajes Vamos a borrar Todo esto Y Vamos a ver ahora El tema De Las Animaciones Entonces Vamos a buscar Un personaje De los que tenemos Aquí Por Estamos un personaje De los míos Traemos a este personaje Llamado Ari Como un avatar Y una de las novedades Que podemos encontrar Es la siguiente Que a mi Me causó Muy buena impresión Vamos a la sección De animaciones Y Cartoon Animator Nos trae toda una galería De animaciones Que nosotros podemos usar Lo que sucede Es que Algunas de ellas Hay que hacerle Algunos ajustes Pero realmente Agiliza Mucho El tiempo De animación Acerera Este proceso Y Me agrada Mucho Esta parte Podemos También crear Nuestras propias Animaciones Y Aplicarlas A otros Personajes Cosa Que también Nos ayudará A Disminuir Los procesos Por ejemplo Esta animación Este personaje Ruyéndose Y una de las cosas Que me llamó la atención De este programa De las nuevas opciones Que tenemos Vamos a darle Hacia atrás Y vamos a darle Control Z Para borrar Esta animación Es la siguiente Cuando nosotros Vamos a animar Un ciclo de caminata Por lo general Vamos a ir a esta parte Donde dice Side Que es de lado Y vamos a buscar Un ciclo de caminata Entonces Vieron lo que sucede Vamos a Arrastrar acá El ciclo 1 Luego pasamos Al ciclo 2 Que ya Este es como Un loop Luego hacer el loop Cuando arrastramos El 3 Simplemente le decimos Que se detenga Aquí nos ahorramos Bastante tiempo A la hora De hacer una animación De un ciclo de caminata Pero hay algunas cosas Que pueden suceder Y que yo creo Que es un pertinente Que lo utilice A continuación Y es que Muchas veces Y lo he visto mucho Personas que utilizan Este programa Cuando van a hacer Un ciclo de caminata Trasladan Estas animaciones Las ajustan En el personaje Se las aplican En el personaje Pero después Viene el proceso De De moverse En el escenario Entonces Para que sea mucho Más claro Acá Lo que quiero explicar Yo voy a ir Acá a los escenarios Y voy a buscar Uno de estos escenarios Por ejemplo Este Vamos a arrastrarlo Y este es un error Que es muy común O por ejemplo Suele pasar Se coloca el personaje Después se coloca Al fondo Y queda De esta forma Entonces Cuando nosotros Lo movemos Y lo ubicamos Acá Vamos a tratar De colocarlo En esta posición Vamos a hacer Un zoom Y miren Lo que va a suceder Le damos play Y listo He visto Que muchas personas Hacen lo siguiente Cuando van a animar Una caminata Luego de aplicarle Dos movimientos Hacen esto Se van hasta acá Cuando ven Que el personaje Para Mueven El personaje Y aquí vemos Que no está En la posición Correcta Primer error Cuando nosotros Vamos a hacer Una animación De un ciclo De caminata Por ejemplo Lo que tenemos Que hacer Es ubicar El personaje En el lugar Adecuado Y después Animarlo Por ejemplo Acá vemos Que se pasa Por detrás De la ventana Y queda Por encima No siendo suficiente Esto para que Se considere Un error Vemos que hay Una especie De patinada Cuando él llega Patina Y eso no es Correcto En el tema De la animación No es viable Ni tampoco En la vida real Sucede eso Entonces Que es lo que Tenemos que hacer Ubicar El personaje En el lugar Adecuado Donde debe estar Entonces Nos vamos acá A la vista 3D Y aquí Presionando Esta opción De acá Que es La rotación De la cámara Nos damos De donde Está El personaje Y lo movemos Hacia un lado Muevemos Hacia el frente Nuevamente Presionamos Acá Y vemos Lo que sucede Acá pasa Por el frente Pero sigue Estando En la parte De atrás De este Taco Que está acá El caneco De basura Y sigue teniendo El desplazamiento Porque aún no hemos Corregido esa parte Entonces Que vamos a hacer Nosotros Vamos a regresar Y Cuando nosotros Llegamos al personaje Hasta La parte de acá Lo que yo suelo hacer Es lo siguiente Y es lo que recomiendo Es con la rueda Del mouse Mandarlo Hacia adelante Hacia el frente Y ya quedará Enfrente Del caneco Entonces Cuando se hace esto Pero no se toma en cuenta El lugar en que Se detiene el personaje Sucede eso Podemos apreciar Que acá lo moví Pero no era En el lugar Exacto Entonces Para ser meticulosos Debemos ser meticulosos Vamos a Presionar F3 Vamos a la parte De transform Y este es el caso De que hayamos hecho Esta parte así Se dan cuenta Esto que le estoy Haciendo yo Es que le estoy Mostrando yo Es un Graso error Un graso error ¿Por qué? Porque estamos gastando Mucho tiempo En corregir algo Que no era necesario Que lo hiciéramos Porque lo pudimos Haber evitado Entonces ¿Qué voy a hacer yo? Vamos a borrar Esta Animación Dejamos el personaje Sin animación Probamos que todo Está como yo quiero Y ahora Si vamos a animarlo De la manera Correcta Entonces Primera instancia Ubicamos el personaje Dentro del escenario Luego nos vamos Acá A la vista De 3D Vamos a utilizar La rotación De la cámara Y lo que vamos A hacer simplemente Es ubicar Cada cosa En su lugar Entonces No quiero que esto Me estorbe Entonces lo voy a rodar Un poco hacia atrás Y aquí está Y veo que Y compruebo Que en el transcurrir Del personaje No va a tener Algo enfrente No va a estar Detrás De estas cosas Siendo enfrente Entonces Ya con esto Me voy a ahorrar Muchísimo tiempo A la hora De hacer Mi animación De caminar Siguiente paso Que yo hago Es que Me voy directamente A ver la línea Del tiempo Presionando F3 O presionando Esta parte de acá Que dice Mostrar la línea Del tiempo Y me voy a buscar Las animaciones Listo Entonces Yo voy a buscar La animación Que hice ahorita Vamos a cerrarlo Un momento Para que yo pueda ver Porque mi pantalla No es muy grande Que digamos Entonces vamos a buscar Nuevamente El ciclo de caminata Que está acá Y lo que hago Es lo siguiente Me paro sobre él Y luego presiono F3 Y voy a arrastrarlo Acá Entonces Arrastré la primera Y aquí vemos Que pasan dos cosas Voy a abrir acá La pestaña de motion O de movimiento Y veo que Se me ha reflejado El ciclo de caminata Número uno ¿Listo? Entonces Aquí donde se paró Este ciclo de caminata En la pestaña De transformar Yo voy a crear Un key Un keyframe Lo voy a crear acá Diciéndole al programa Con esto De que yo quiero Que él empiece a moverse A partir de aquí ¿Listo? Entonces ¿Qué hago yo? Voy nuevamente ahora A la animación Número dos Y con esto Ya conseguí Que se animara El personaje Pero ya pude Empezar a moverlo ¿Por qué? Porque le digo Al programa De que yo quiero Que él empiece a moverse Desde aquí Que su movimiento Sea desde ese instante Entonces ¿Qué hago? Compruebo que mi animación Está así Y termina Acá Cuando llegue a esta parte Ahí sí Le aplico La tercera animación Que es cuando Ya llega Y termina la animación ¿Listo? Entonces vamos a ver Cómo quedó Vamos atrás Y así queda la animación De una menor forma Ahora Si yo quiero Ajustar mucho más Porque no quiero Que patine Porque aquí Hay una especie De patinaje Que él está haciendo Entonces yo tendría Que recurrir A hacer unos ajustes Leves Pero créanme Que es mucho más fácil Hacer los ajustes Después Que ponerse a hacer Todo ese proceso Que hayamos hecho Cuando no tuvimos en cuenta Hacer Primero verificar La posición del personaje Primero verificar Que todo quedara En su lugar Y sin primero Ver la línea Del tiempo Entonces ya tenemos Una gran mejora Que puede ser incluso Mucho mejor El resultado final Pero que ya Me está brindando Un resultado Que es más cercano A lo que yo quiero ¿Listo? Entonces Esto es simplemente Un pequeño repaso Del tema De las caminatas Y de cómo se pueden Tener en cuenta Algunos parámetros A la hora de empezar A hacer las animaciones ¿Listo? Entonces Esto es para que tengan Muy en cuenta Al momento de hacer Ciclos de caminata Ahora ¿Qué sucede? La versión de Cartoon Animator 4 Vamos a borrar esto Nos trae una opción En cuanto a estas animaciones Que Creo que es Todo un acierto Por ejemplo Van a venir Estas animaciones Vamos a ir hasta acá abajo ¿Dónde vamos a encontrar Algunas de estas animaciones? Pero que vienen Con unas líneas De movimiento En la parte Acá Entonces ¿Qué pasa cuando las aplicamos? Simplemente Nos las vamos a arrastrar Y vemos que Adelante el personaje Cuando aplicamos la segunda No solamente trae La animación Que estábamos buscando Sino que también Nos trae El movimiento Hacia adelante El transform Y aquí vemos Que se detuvo Entonces Regresamos y miramos Y fíjense Con este tipo De animaciones Que nos trae ahora Cartoon Animator 4 Vamos a ahorrar Muchísimo tiempo Ahora animar Porque no solamente Tendremos que hacer No tendríamos que hacer Todos los ajustes Que vimos antes Sino que estas nuevas Animaciones Nos va a ayudar A tener Un mejor control Y va a ser Mucho más rápido Todo el proceso Así que Es algo que Para mí es un gran acierto A la hora De esta actualización Bueno Por el día de hoy Creo que Vamos a dejarlo hasta ahí No se pierdan Los siguientes tutoriales Vamos a ver Mucho más a fondo Cada una de las Distintas herramientas De todas las novedades Que vienen con Cartoon Animator Y creo que Esto se va a poner Muy muy bueno Así que Compartan Con las demás personas Este video tutorial Suscríbanse al canal Denle me gusta Dejen sus comentarios En la parte de abajo Y sugieran también Que otros temas Les gustaría conocer Afecta De este fabuloso programa Llamado Cartoon Animator 4 Así que Nos vemos En un próximo Video tutorial Bien ¡Gracias!